Amigos de Babel México, soy María Luisa Chagoya y hoy tengo conmigo un personaje que yo sé que les va a alegrar Que este torneo ha dado grandes partidos, así que Dionisio, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros Muy bien, muchas gracias por la invitación Y Dionisio nos va a contar las cinco cosas que nadie sabe de él, así que ahora sí Dionisio, ¿ya te puedes confesar? Pues, amigos, a mí la verdad, cuando salgo de entrenar me gusta comer y luego echarme una siesta, dormir Que a veces no se puede por mis hijos que están ahí, que quieren jugar y eso Luego la comida que más me gusta son los mariscos y el espagueti, que es mi comida favorita ¿Y tú cocinas? No, mi esposa Ah, bueno, nada A veces, a veces, pero más ella Luego también, pues, me gusta mucho la música de banda Ajá Como buen sinaloense, creo que, pues, me gusta bastante la música de banda ¿Pero cuál es tu canción favorita? Mi canción favorita es Mi Razón de Ser, de la banda MS Ah, ya nos vamos imaginando a quién se la dedica Y, pues, también me gusta, pues, andar con mi familia, salir a pasear con ellos, irme en las tardes Después de poder dormir un rato, salir a pasear con ellos a la plaza, pues, a cualquier lugar El chiste es estar con ellos Y, pues, también, que otra cosa puede ser que no sabían de mí Eh, pues, que estoy casado, que ya tengo, voy a cumplir los siete años de casados Y, pues, muy a gusto, la verdad Y con dos hijos, que se llama uno Mateo La otra, mi hija se llama Valentina ¿Sí? ¿Qué edades tiene? Mateo tiene seis años y mi hija va a cumplir dos años, ahora en abril Y, pues, estoy muy contento con el paso que llevamos aquí en el equipo Y parte de ello, pues, es la familia Y, pues, como estás con ellos de bien, pues, también en el fútbol también te va muy bien Claro, Dionisio, a ver, cuéntanos un poquito cómo es el momento en el que tú dices Yo quiero ser futbolista Pues yo desde, desde muy chiquito, eh, me gustaba jugar mucho futbol Eh, no fue hasta la secundaria que, pues, jugaba torneos con la secundaria Y un profesor ahí, un profesor de, de, nos daba matemáticas, o sea, nos daba historia Profe Jaime, nos llevó a hacer visorías, a Dorados Eh, fuimos siete, siete compañeros De los cuales solo quedé yo Y, pues, ya desde allí empecé a Fuerza Básica de los Dorados Eh, ahí estuve cinco años Luego de allí fui a Chivas De Chivas fui a Pachuca De Pachuca regresé a Chivas De Chivas a Querétaro Y de Querétaro fui a España Allá estuve con dos equipos Unión a Darbe y la cultural y deportiva leonesa Y, pues, ahora, gracias a Dios, estamos acá en San Luis, muy contentos Oye, ¿y en España qué es lo que más, como que te marcó? Pues, lo que más me marcó jugar En la Copa del Rey contra el Barcelona Que nos tocó con ellos en una ronda de eliminación Pues, ellos nos ganaron Pero, pues, eso, eso te marca jugar contra uno de los mejores equipos del mundo Y, pues, fue lo mejor que me pudo haber pasado Claro, ¿y en el fútbol qué es como el momento más mágico que has vivido? Pues, el fútbol, el momento más mágico, pues, jugar con Ronaldinho Compartir el vestidor con él Y, pues, creo que es lo más mágico que me ha pasado Claro, porque además también es una persona que le puedes aprender bastante, ¿no? Exacto, sí, pues, Ronaldinho es Ronaldinho y, pues, todos quisieron jugar a su lado Exactamente Oye, bueno, ya también hablando un poquito ya otra vez del tema de San Luis Constancia, Constancia, Constancia Hoy eres titular indiscutible La gente está muy contenta contigo ¿Qué les puedes contar a ellos sobre eso? Pues, como dices, Constancia, el trabajo Creo que he venido trabajando duro Y, pues, se me dio la oportunidad de ser titular Ahorita, como dices, estoy en el cuadro titular Más que tenemos que seguir trabajando Trabajando, trabajando Para poder mantenernos Y, pues, a la afición decirle, pues, que gracias por siempre estar apoyando al equipo Siempre veo cuando estamos jugándose en el estadio que siempre están alentando Y, pues, eso es primordial en el equipo Que te estén apoyando Te motivas Y, pues, nada, no más que agradecer Agradecer mucho a la afición por siempre estar Gracias, Dionisio, por haber estado aquí con nosotros De nada, muchas gracias a ustedes Saludos Gracias, Dionisio, por haber estado aquí con nosotros Gracias por ver el video.